¿Quién puso la sabiduría en la mente? ¿O quién dio a la mente la inteligencia? ¿Quién? Dios Todopoderoso es el que ha dado la inteligencia. Le dio la inteligencia a los hombres aún para que estuviera yo en esta bicicleta. Le dio la inteligencia para poderla crear. Todo lo creado alrededor. Ese invento de Dios primero que viene a la mente del corazón del hombre a través de la inteligencia que Él nos ha regalado. La inteligencia artificial nunca será igual que la inteligencia que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Por eso no reniegues de lo que Dios te ha regalado porque tú tienes una mente co-creadora juntamente con Cristo. Él nos hizo para crear cosas. Él nos hizo para que pudiéramos crear cosas divinas y cosas que ayudaran a los seres humanos. Este es el tiempo que puedes hacer que la mente tuya cambie y puedas ayudar a aquellos que lo necesitan. Ese invento que tienes en mente. De pronto dices, ay, no sirve para nada. No. Las cosas que Dios pone en la mente del hombre vienen de Él, especialmente a los que le amamos. Esas cosas que Dios ha puesto sobre ti es para la ayuda de muchísimas personas. No existiría la luz de los bombillos si Dios no hubiera dado la inteligencia para que la crearan. No existiría la imprenta, no existiría nada, pero todo proviene de Dios. Job lo sabía y él estaba diciendo es que Dios es más grande y poderoso que es el que nos da la inteligencia para poder caminar y para poder ser las personas que Él quiere que seamos en esa profesión que el Señor te regaló. Dios quiere utilizarte. Esa profesión no fue en vano que la estudiaste. Él quiere capacitarte, mejorarte junto con tu familia, en el llamado que Dios puso en tu vida. Nunca es tarde. A veces pensamos que aprender a tocar un piano a los 80 años. No, eso ya para qué. Nunca es tarde para aprender y para seguir creando y para seguirnos moviendo en la presencia del Dios todopoderoso. Así que levanta tus manos ahí donde estás y dile conmigo Señor gracias por la mente que me has regalado porque tú me has hecho inteligente, me has dado tu sabiduría y tu entendimiento para crear cosas porque soy co-creador juntamente con Cristo y el Espíritu de Dios está en mí. Por lo tanto tengo la creatividad del Altísimo y puedo hacer diseños divinos para hacer lo que tú quieres Señor. Te bendigo todos los planes que tienes y yo sé que todos esos planes van a salir adelante. Cualquier plan que Dios ha puesto sobre ti, medítalo un momento, piensa y habla con él porque esos planes que le ha preparado para ti y para ayudar a los demás son importantes hoy en día para toda la humanidad. Así que el Espíritu de Dios te fortalezca, siga abriendo los cielos y que te contacte con las personas que necesite ser contactado. ¡Un abrazo!